No vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es, en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. El propio semáforo de riesgo COVID, que tradicionalmente nos sirvió de instrumento para identificar el riesgo de transmisión en las entidades federativas, ya lleva cuatro sesiones consecutivas de 15 días, en donde se mantiene en verde, la proyección que tenemos es que todavía se va a mantener en verde, seguramente por un buen tiempo, quizá rumbo al invierno haya un repunte de contagios, con tanta protección por la vacuna, no será así para las defunciones o la hospitalización, entonces también hemos decidido que el semáforo de riesgo ya no se emitirá, el del primero, este que está vigente, termina el primero de mayo, ya no lo emitiremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!